Casa marcada con el número 237 de la calle Francia en la colonia San Francisco de Arteaga permaneció cerrada cuando el equipo de RCG acudió para buscar a la señora Carla Vanessa Pérez luego de que el pasado viernes se desmintiera su embarazo múltiple. La casa de los papás de Juan Bernardo Morales, pareja de Carla Vanessa Pérez, permaneció en silencio mientras RCG estuvo cerca. Algunos vecinos comentaron que un día anterior vieron a los dueños de la casa. Al señor lo vi antier, pero no, a ellos ya no lo he visto, a Carla no la he visto, ya tiene días que yo no la veo. ¿Y a su pareja? Tampoco, ellos no, ya tiene muchos días que no vienen aquí a la tienda. ¿Y la última vez que vio a los señores? ¿Cuándo fue? Fue ayer en la noche. ¿Y qué estaban haciendo? Pues aquí vinieron a comprar sus cosas, leche, pan, nada más. ¿Comentaron algo? A mí nada. ¿Y ustedes les preguntan? No, pues la verdad, no sé que es incómodo, yo pienso preguntarles algo, no. La vulcanizadora donde laboraba la pareja de Carla Vanessa también estaba cerrada con candado. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó, es Saúl García. ¡Gracias!